Es mi tierra paraguaya Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín Qué orgullosa voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay Mi bandera azul y roja en el blanco se destaca con encajes me ando ti Yo te quiero, yo te abrazo de las noches estrelladas, yo tan solo pienso en ti Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín Qué orgullosa voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay Qué orgullosa voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay Viva el bravo Paraguay, ay, 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 Gracias por ver el video.